Antes de que empiecen los TikToks más graciosos de todo Roblox, te quiero recomendar la mejor aplicación para editar videos de TikTok y de YouTube. Filmora Go es una app muy potente para editar en iPhone y Android, así que si tienes cualquiera de los dos no tienes que preocuparte. Esta aplicación tiene cientos de efectos y música gratis que puedes utilizar. Puedes descargar Filmora Go gratis aquí abajo usando el primer enlace en la descripción. Como puedes ver, yo en este video le agregué bastantes efectos, le agregué textos gratis y todo esto lo puedes utilizar para subir TikToks. Si tu sueño es ser un TikToker, descárgalo ya o ser YouTuber. Y no puedes porque tienes solamente un móvil, pues es tu día de suerte. Enlace para Filmora Go gratis aquí abajo en la descripción. ¿Qué tienes que aceptar? ¿Tú lo harán aceptar? Um, voy a aceptar. Oh my gosh, guys, I'm finally getting my dream TikTokers! Yeah! Oh my gosh, guys, it's the Charlie! Y ella es ridable too! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres si pa? ¡Malabas a right! ¡This is World War 6! This right here might make a bitch die And this right here gonna make a bitch cry And if you keep being honest, I am such a great guy But this is what I do when a bitch breaks off It was at this moment that he knew He fucked up Running, I'm running, I'm running This bitch Guys, guys, guys Come back No Go Go Stop Go Stop Oh my god Go Stop Okay Oh my god Oh my god Oh my god I love a dog Me Gave me a free Aussie egg So I'm gonna accept Thank you so much by the way Now let's hat check Oh, I wonder what I'm gonna get Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god The legendary girl jump Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!